Iban a nominar y iban a sacarlo de tu esposa, algo que le hizo a la esposa, un problema que él había tenido con la esposa, un engaño, algo que le tuvo con la esposa y ustedes en el cuarto lo iban a hacer y que ella lo paró. El día de hoy en la casta de los famosos parece que Maripili si está más hundida porque ahora están sacando más cosas de las cuales ella ha hablado y menciona que Maripili fue con Melaza a decirle que lo iban a nominar los de tierra a él para sacarle lo de su esposa, lo de un engaño y decírselo en el posicionamiento y que Maripili dijo paren, no, con eso no. Y bueno tierra se sorprende y menciona eso es mentira si la que quería sacar eso de la esposa de Melaza era la misma Maripili por lo cual Ariana menciona yo no comprendo por qué Melaza está también así y menciona a Lesca pues antes Melaza decía todo lo que sentía de Maripili a Carlos y ahora como que le tiene un pavor y no sé el por qué. Y bueno lo que Lupillo Rivera menciona que quizás el miedo llevó a la traición de Maripili porque por miedo lo ha nominado y quizás tomó una mala decisión. Pero ahora se dan cuenta que además de esto está haciendo muchas cosas para intentar dejar en mal a los demás. De igual forma lo que fue Patricia le dijo a Divaza pues a mí Maripili me vendió como que tú te estás burlando de mí. Y Divaza no yo estoy diciendo la frase de quiero los 200 mil quiero el dinero porque simplemente es una frase de un influencer en ningún momento me estoy burlando de ti o que tú estás diciendo eso de que quiero estar en la final para ganar el dinero. No y menciona pues es que Maripili me lo ha vendido así y ahora pues menciona lo que es a Lesca que sí que literalmente Maripili le estaba diciendo a Melaza no es que ellos te van a sacar lo de tu esposa y fue como de guau y a Lesca menciona yo le dije a Melaza que yo sé que ellos no saben lo de la esposa y todo eso porque es un tema personal. Pero Maripili lo afirmaba con muchas ganas posteriormente a esto Maripili me preguntó oye Melaza me nominó verdad y a Lesca la verdad yo no sé pregúntaselo a Melaza tú directamente y bueno se han impresionado con todo esto que está hablando de igual forma a Lesca mencionó Maripili nominó a Lupillo el otro voto no lo dijo así que de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo.